¿Veis esa risa? Tío, no me gusta nada, eh ¿Y esta canción? Como dijo Einstein, solo hay dos cosas seguras en esta vida La infinidad del universo Y que solo dándole a la campanita Te llegará una notificación cada vez que suba un vídeo Para que no te lo pierdas ¡Dale a la campanita! ¡Aaah! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos! ¡Despierta! ¿Qué tal estáis? ¡Buenos días! ¡Muy bien! Trovino cada vez que se despierta ¡Aaah! Parece que está cagando Oye, que me estaba estirando, tío A ver de que caga en la cama, eh Por no levantarse ¡Oh! Sí, claro Doy fe, doy fe que por la noche no vea como fíjese aquí en el aroma ¡Qué asco, tío! Oye, estoy harto de dormir con Manu Vamos a hacer una fiesta de pijamas esta noche ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Vosotros de dormir con Manu? Quiero dormir con el pijamas ¿Habéis traído vuestra cama? ¿Y los pijamas? Actualmente tengo una en inventario Sí, la tengo ¡Oh, tienes una casualmente! Me voy a poder aquí, al lado de... ¡Aquí, aquí! ¿Tú, Timba? ¿Tú, Timba? Yo es que no tengo Yo duermo la tuya cuando no estés tú, ¿vale? ¡Pero, pero! ¿Qué dices? Si es que no tengo ¡Yo me conmigo! ¡Trolli! ¡Uuuu! ¡Chipeo! ¡Chipeo! ¡Y tu cama, tráete tu cama! ¡Trolli! 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 ¡Qué bonito! ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Desayuno! ¡Vamos a desayunar! ¡Vamos a desayunar! Porque desde que no está Star, pues alguien tiene que hacer la comida, ¿sabes? ¿No está Star? ¡Star, no está! ¡Star, no Star! ¿Y la asistenta? ¡Venga! ¡Venga! La asistenta va a llevar estos pasteles para que yo diga que los he hecho a vosotros ¿Qué vas a hacer? ¿Ah, sí? ¡Ah, te quedas a sitio! Pasteles de asistenta de Mike ¿Pasteles? De asistenta de Mike Uh, que ricos Tío, que no veo Te has hecho tres solo, tío No, 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 no Vamos a ver cómo está el tema este de los de Trimago ¿Os acordáis que ya estaban en la caja ayer? Sí, que están invadiéndonos ¿Pillo cubos o no hace falta? ¿Eh? ¿Has visto? Pillo cubos ¿Por qué está todo negro? Son tentáculos ¿Y esto? ¿Tentáculos? Es como... Recordad que el copo se estaba poniendo negro ¿Serán de los tripulpos? Pues no sé Pelos También pueden ser pelos Pero esto, desde luego, no es de esta dimensión, eh Lo que es negro es Yo tengo pelos en la nariz parecido a estos Carajo, pasa aquí ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Está atrapado! ¡Está atrapado, loco! ¡Está atrapado! ¿Qué le pasa? ¡GIGANTE! ¡No te puedes amigo! Y los de Trimago siguen aquí, eh Se ha abierto un portal nuevo en el Nexo Hace unos minutos Y de repente han aparecido estos tentáculos negros Creo que no podré aguantar mucho tiempo Ni la casa ¡Nos está aplastando! ¡Ayúdame, por favor! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Yo no la ayudo, eh No, a ver Yo tampoco Se está rompiendo también la jaula, eh Y van a invadirnos ¡Yo me piro ya! ¡Ostras, mira la jaula! ¡Están rompiendo la jaula, tío! ¿Van a salir? ¡Van a salir! ¡Van a salir! A lo mejor la dimensión podemos evitar que aparezcan más tentáculos Trollino, Trollino, tírate un pedo ahí y los asfixias Será culpa de la dimensión esta que está viendo ¡Tira a tu pa dentro! ¡Qué dimensión! ¡Ahí te vas! ¡Ves! ¡He ido! ¡Adiós! ¡Pringaos! ¡No! ¡Hai sido yo! ¡Hasta luego mamahuevos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Ah! ¡Estoy yendo! ¡Yo es que a mí me gusta hacer deporte! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Voy corriendo! ¡Soy! ¡Hago footings! ¡Wii! ¡Y como no! ¡El lento! ¡Ahí me ha llegado! ¡Ahí me ha llegado! ¡Ahí me ha llegado a Michael rápido! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Como Billy! ¡Uy! ¡Este portal está muy raro, eh! ¡Mirad la casa! ¡Mirad la casa como se ve, tío! ¡Que hay tentáculos por la casa por todos lados y todo! ¡Sí, sí! ¡Nos van a reventar los tentáculos! ¡Vamos a tener que ir nuestra dimensión, macho! ¡El portal este es un poco raro, eh! ¡Pero es para cada vez más negro, eh! ¡Esto está muy negro! ¡No me mola nada! ¡No me mola nada lo que está pasando aquí! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Vámonos para allá! ¡A ver! ¡Hay que salvar nuestra dimensión también! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué teletranspartación? ¡Teletranspartación! Y esta casa creepy y terrorífica! ¡Ey! 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 ¡Aquí hay un rayo por ahí! ¡Pasa que hay más! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro que se moja el perro! ¡Ey! no se que es peor eh, si estar ahí fuera o aquí dentro esto da mucho miedo eh bienvenidos a mi hogar quien eres? welcome to my house en ingles de donde sale esa voz? es bilingüe tio hola do you speak spanish? yo no voy primero muy bilingüe pero tiene toda la casa es una mierda eh si tio no tiene asistenta no? hay telarañas y todo ostras que asco no me gusta no me gusta un pelo esta casa eh hola ya va separado el mando un crack tio que? que no vaya separado que vas a morir no quiero que mueras estamos en la primera planta todavia aqui en la primera planta nunca nadie muere oye tio y timba? ostras de verdad de verdad con las prisas cuanto la queremos que no nos hemos dado cuenta hasta ahora de que falta no me quiera mojar el pelo que ni siquiera se se ha cruzado el portal o se han comido ahi fuera yo no salgo eh seguro que esta por aqui yo que no haberlo visto cuando hemos llegado no? si? no estoy seguro yo que no esta timba ha desaparecio subimos? en algun sitio tiene que estar led subimos o que hacemos? hola subimos para abajo yo yo no subo primero eh para arriba si timba? ay dios mio tengo mucho miedo tiene que estar por aqui en algun sitio no? no se eh 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 timba timba esta aqui esta aqui timba oye timba 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 tio no nos veo que oye timba 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 aqui esta pasando algo raro no entiendo eh aqui esta pasando algo muy raro no me paso ni me paso a ver ay dios que es por aqui chuy 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 ufff esta mucho mas ufff is tu? hay hay? ay mira ufff ¡Carajo! ¿Qué hace esto en una casa? Esto es muy raro Una piscina Salgo de aquí, tío Que me voy a coger mi hipotermia Que está el agua alá Y tú vas desnudito Cierra, cierra, cierra Que se inunda la casa Pero aquí no vive nadie Esto da mucho miedo esta casa, eh Aquí una mecedora Una de escaleras de arriba ¿Escaleras? ¿Podemos subir? ¿Están rotas? No, están rotas, tío Espera, te empujo No se puede subir No se puede, empujame No se puede, tío Igualmente yo casi prefiero no subir al cobertizo ¿Por qué? No hay nadie ¡Uy! 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 ¿Una calabaza sonriente? ¡Carajo! Igual está feliz también ¿Y Timba se contenta porque sabe que vamos a morir? ¿Por qué? A lo mejor porque sabe que la vamos a comer ¿Una canasta? ¡Hay una canasta! ¡Qué miedo, tío! ¿Qué hace aquí una canasta? ¡Una canasta! ¡DEMONIADA! ¡Oh! ¡Ya hay de ahí! ¡Timba! ¡Timba, ahora venimos por ti! Yo, tío, ¿qué pasa? ¡Ahora venimos por ti! ¿Qué pasa algo muy raro? ¿Por qué no nos hace caso? Igual es el cristaleta que es reflectante y no nos ve ¿Qué hace? No sé Y tiene de este anti ruido, ¿no? Es que no se mueve, nada Es que... No sé Mira para un lado y para otro A ver, aquí otra puerta Chaval, esto está tapeado, ¿eh? Está tapeado, sí ¡Ostras, que está to' oscuro! ¿Para eso es risa? Tío, no me gusta nada, ¿eh? ¿Y esta canción? ¿Y eso? ¿Y esta canción? No me gusta nada esto, ¿eh? No me gusta esto, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué otras niñas, tío? ¿Qué canta? ¿Freddy? ¿Estás haciendo algo de Freddy? No ¡Ah! Muy mal rollo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Dónde estamos? Tranquilos, tranquilos ¿Dónde estamos? ¿Qué carajos es esto? Dios mío Uy, 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 uy ¿En este lugar, tío? ¿En este sitio? No nos estamos enterrando nosotros mismos, ¿eh? ¡Timba! ¿Está aquí? ¿En serio? ¿Está aquí? ¡Timba! ¿Timba? ¿Timba? ¿Hola? ¡Hola! ¿Timba? ¡Timba! ¡Timba, tío! ¡Ayúdanos, Timba! ¿Pero por qué no habla? ¡Timba! ¿Qué está pasando aquí? ¡Abre! 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 ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Es Freddy Krueger! ¡Es Freddy Krueger! ¿Qué es esto? Es un cementerio Hay un montón de tumbas, tío Es un cementerio Hay un montón de tumbas, un montón de muertos Yo me tumbo aquí al lado del cadáver Aquí no me verán nunca ¿Y esto? ¡Ostras! ¡Esto es muy raro! Esto es muy raro ¡Cierra! 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 ¡Que viene! ¡Tío, tío! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está ahí al fondo! ¡Está ahí al fondo! ¡Está ahí al fondo! ¡Está ahí al fondo! ¡Está aboca! ¡Está aboca! ¡Está aboca! ¡Está dispersal, chicos! ¡ lesson plan! ¡ valt, prestal, señorito! ¡stein al fondo! ¡!" ¡Det, lat, lat, lat! Estabamos en una mansión y al final aparecía alguien que nos quería matar Aparecía Freddy Krueger? Si ¿Y por qué hemos soñado todo lo mismo? No lo sé tío Estos han pasado por dormir todos juntos Venga, vale, fuera de aquí que tengo que limpiar Vale, vale, así tú estás Vale, vale, pues ya nos vamos tío Habrá sido una pesadilla, a lo mejor nos hemos cogido todos juntos porque estábamos aquí durmiendo a la vez juntos ¿Pero y Timba? Y dado duda en la manita ¿Timba no está? ¿Estaba en la diversión de sueño y ya no está? Se ha dejado la trascendida Sí ¿Qué hacemos? No sé Vamos a la dimensión de hoy a ver qué es lo que nos toca Venga Vámonos ¡Tenemos que buscar a Timba! ¿Y esto? ¿Y esto? No he cambiado nada ¿Y esto? ¿Qué es esto tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado en nuestra dimensión? Madre mía Tío ¡Mira las cosas negras tío! ¡Carajo! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Dónde vienes ahora? ¡Bienvenidos! ¡Eh! ¡A ver! 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 ¡Qué hacemos! ¡Seguimos la pesadilla! ¡Coge la vagoneta! ¡Vámonos! 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 ¡O sea el portal! ¡A huir de esta dimensión! ¡Corre! ¡Que nos sigue! ¡Que nos sigue! ¡Que nos sigue! ¡Mike! ¡Eres un inútil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Vámonos! ¡Corre chicos! ¡Vaya y de aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! 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 ¡Yo no! ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Tina! ¡Corre! ¡Tina! ¡Tina! ¡Corre! ¡Tina! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡No puede ser! ¡El portal está cerrado! ¡No puede ser! ¡Está cerrado el portal! ¿Qué pasa aquí? ¡Dios! ¡Ay! ¡Ah! ¡No te salimos! ¡No podemos escapar de aquí! ¡No! ¡No! ¡El Freddy Cruyne estoy de tu lado! ¡No tío! ¡Ah! 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 ¡Os quiero chavales! ¡Os quiero! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Señolitos! ¡Señolitos! ¡Mais! ¡Señolitos! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Otra pesadilla! ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¿A mí soñó lo mismo que yo? otra vez Cállate estamos en esta dimensión y había cosas negras y llovía y tronaba y salía Freddy Krueger otra vez La asistenta muy pesada pero a ver pellizcame pellizcame a ver si estamos en otra pesadilla ¡Cosado el lío! ¡Cierra!